El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y en Timor Oxfam queremos aprovechar esta oportunidad para explicar el trabajo que durante 365 días al año estamos haciendo para que millones de personas en el mundo tengan acceso al agua potable. En estos momentos 4.000 niños cada día están muriendo por no tener acceso al agua potable y esto implica que tengamos que hacer un esfuerzo importante para conseguir que en el 2015, tal como dicen los objetivos del milenio, tengamos acceso potable para todos. Gracias. 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 Gracias.